¡Suscríbete! 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 Y así podemos activar Y perdimos la luz de ella, de ella, de ella Yo soy un discurso con mi pecho blanco Con mi tampuero de hechizo Sin hablar De mi no pueden escuchar Esta clave a una estrategia Nuestro corazón más que no hay nada Ahora química en la hora Quise 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 Somos muy bella, bella, somos bella Yo soy única en lo que haces con mi música Y me hace la gión Somos pura diversión Y somos pura diversión Resistible 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 Resistible